¿Qué voy a hacer? Pero desde que la conozco soy feliz, todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que mira las estrellas, te juro las pondría en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando, ¿qué te voy a decir? De mí muero en el intento y sigo siendo Un soñador eterno No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz, todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que mira las estrellas, te juro las pondría en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Te paso todo el día pensando, ¿qué te voy a decir? De mí muero en el intento y sigo siendo Un soñador eterno